¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tu nombre es? Yo soy Patricia Froy, soy la inspectora jefe distrital de Escobar. La inspectora, muy bien. Bueno, ¿nos puede dar algún tipo de detalle sobre qué es lo que se pudo ver aquí en el colegio o cómo se sabe sobre esta granada? Bueno, se siguieron los dos protocolos de intervención que tenemos ante las situaciones de riesgo. El personal docente toma conocimiento porque asiste parte de la brigada de San Isidro a informar que habían recibido una llamada por amenaza de bomba. Entonces se procedió con, en primer paso, el protocolo de evacuación de los alumnos que es lo que nos permite poner a resguardo al personal docente, a los alumnos en primer término y al personal auxiliar. Y luego, una vez inspeccionado el edificio, el director, el vicedirector en este caso, del nivel secundario, porque acá compartimos edificio varios niveles, concurrió a la dependencia policial a formular la denuncia, que es lo que permite que después se lleven adelante las investigaciones que correspondan como para dilucidar qué es lo que pudo haber ocurrido. Ahora, imaginamos que hasta ahora, con tanta amenaza de bomba, que había sido falsa alarma, encontrar una granada en un colegio es algo que termina preocupando muchísimo, ¿no?, a la comunidad. Sí, de todas formas, más allá de que se encuentre o no un artefacto, que es gravísimo este caso, no lo vamos a poner en duda, el protocolo siempre es el mismo porque la seguridad siempre tiene que estar a resguardo. Así que hay, además del protocolo, que es común a todas las escuelas de la provincia, porque está normado y así debe ser, dentro de nuestras obligaciones de cuidado, hay todo un plan de evaluación y de contingencia en relación a los riegos que se lleva adelante y que está diseñado por el personal docente junto con defensa civil. Silvia, le voy a compartir mi retorno a la inspectora para que le puedas hacer algunas preguntas. En realidad estamos trabajando en todo lo que refiere al aspecto pedagógico que vamos a tratar de abordar mañana. Tenemos que trabajar muy profundamente, sosteniendo a los alumnos y a sus familias en lo que todo esto genera. Así que yo quise cumplir con ustedes en salir a dar una respuesta, pero bueno, acompañada con los inspectores y con los equipos docentes, vamos a seguir trabajando en esto para poder... Le dejamos a Silvia con la palabra en la boca. Una preguntita nada más, respóndale que ya la dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. No, por favor. Inspectora, gracias por su tiempo y solamente quería preguntarle buenas tardes si es la primera escuela en la que se encuentra un objeto después de la amenaza o ya hubo otras y de pronto no estuvieron en los medios. No, hubo varias amenazas en toda la provincia de Buenos Aires y en este distrito. Es la tercera amenaza y es la primera vez que se encuentra un objeto. Ahí está.